Para que baile Juana, pa' que pueda gozar A ritmo de quebrada yo la voy a calar Para que baile Juana, pa' que pueda gozar A ritmo de quebrada yo la voy a calar La quiebro para arriba, la quiebro para un lado Le doy la media vuelta, un poco acelerado Le agarro la cintura, un poquito cansado Y para apantallar, la vuelvo a levantar Con Juana y con Petrita, bailaré quebradita Anita y a Rosita, yo la voy a quebrar La quiebro para arriba, la quiebro para un lado Le doy la media vuelta, un poco acelerado Le agarro la cintura, un poquito cansado Y para apantallar, la vuelvo a levantar La quiebro para arriba, la quiebro para un lado Le doy la media vuelta, un poco acelerado Le agarro la cintura, un poquito cansado Y para apantallar, la vuelvo a levantar Porca, si muéreme en la minuta, José ¡Gracias!